Si hoy una lluvia que viene del cielo, de la presencia de Dios Es un poder de la gloria que viene a todos, Él llenará Tus siervos anunciando está, desprendo se oye el sonar La lluvia de Dios viene ya, a todos Jesús llenará Llena hoy, Señor llena hoy, este lugar Hoy tu pueblo se levantará, hoy tu siervo su historia tendrá He cansado, tu fuerza tendrá, al enfermo sanado será Al sediento el Señor saciará, al cautivo a su salvará La lluvia de Dios viene ya Si hoy una lluvia que viene del cielo, de la presencia de Dios Es un poder de la gloria que viene a todos, Él llenará Sus siervos anunciando está, desprendo se oye el sonar La lluvia de Dios viene ya, a todos Jesús llenará Llena hoy, Señor llena hoy, este lugar Hoy tu pueblo se levantará, hoy tu siervo su historia tendrá El pasado tu fuerza tendrá, el enfermo sanado será Al sediento el Señor saciará, al cautivo Jesús sanará La lluvia de Dios viene ya Informó Dios a los hombres con amor y santidad Pero el hombre no entendió, su mandato despreció Despreció, despreció, despreció Lo formó a esta imagen y lo puse en el jardín Y le dio los mandamientos que debía el seguir El seguir, el seguir, el seguir Y ahora damos gracias a mi Padre celestial Porque él vino a este mundo para darnos libertad Libertad, 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 libertad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamado para confiar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos un pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Para darnos poder Y ser testigos de Y llevaremos su gloria Amada pueblo y nación Traiéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos un pueblo de Dios Somos un pueblo de Dios Glorio a su luz Que nos llamó a su luz Llamados para anunciar Asuntos para anunciar Y su amor nos impulsa Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Ya anunciaremos al mundo de tu amor y libertad Eres todo para mí, eres todo para mí Y eres todo para mí, Jesús amado Eres todo para mí, eres todo para mí Eres todo para mí, Jesús amado Y cómo no decirte que yo te amo Cómo no decirte que yo te adoro Cómo no decirte que eres mi vida Eres todo, Jesús lazareno Y cómo no decirte que yo te amo Cómo no decirte que yo te adoro Cómo no decirte que eres mi vida Eres mi todo, Jesús lazareno Eres todo para mí Eres todo para mí Y eres todo para mí, Jesús amado Y cómo no decirte que yo te amo Y cómo no decirte que yo te adoro Y cómo no decirte que eres mi vida Eres todo para mí, Jesús lazareno Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar con tu presencia, es el de tu poder, los que estamos aquí Creo en ti Jesús, ve lo que harás en mí, en mí, en mí Recibe toda la gloria, toda la honra precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar con tu presencia, es el de tu poder, los que estamos aquí Creo en ti Jesús, ve lo que harás en mí, en mí, en mí Recibe toda la gloria, toda la honra precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, toda la honra precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria